Agradecerle a todo el gobierno, a todas las entidades que apoyaron en la parte económica y a otras empresas privadas que también igual lo hicieron, para que esto el día de hoy se haga realidad. De esta manera, don Samuel Morales reconoció la respuesta del gobierno a los damnificados por la tragedia ocurrida en el Cambray 2, Santa Catarina, Pinula, el 1 de octubre de 2015, la cual dejó varias viviendas sepultadas y 280 personas fallecidas. Esta mañana las autoridades entregaron las llaves de 181 viviendas a igual número de familias que fueron perjudicadas por el ALUD. Si yo me dedico a ver hacia atrás qué pasó, pues obviamente ya es una historia. Hay que ver hacia adelante todo lo que les falta por hacer y cómo van a emprender ahora ustedes los nuevos retos. La organización que deben de tener es fundamental. La construcción tiene tres dormitorios, sala comedor, cocina, baño y un pequeño patio y servicio de agua potable. La conexión de energía eléctrica la deberán solicitar cada familia. Y la empresa eléctrica de Guatemala requirió un plazo de cinco días aveles para poner a funcionar los 181 contadores. Los vecinos también tendrán servicio de transporte de pasajeros, ya que fue autorizado por la municipalidad y la localidad. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informaron que en este proyecto se invirtieron 20 millones de quetzales donados por el Congreso de la República, de los cuales 10 millones de quetzales fueron utilizados por el Ministerio de la Defensa Nacional para la urbanización del área habitacional. Para DCA TV informó Noé Pérez.